Hola mi gente, buenos días, bienvenido a mi tutorial de percusión, me llamo Guido Rogle. Mis videos son en 3 o 4 partes, la primera con una secuencia rápida, la segunda muy despacio con un clic, la tercera cuando se puede con una clave y a veces con invitados. Le propongo una manera de tocar un recurso de tumbadora dentro de un mambo o una moña, a veces puede ser una llamada de tumbadora y una respuesta de timbal, hay muchas versiones diferentes dentro de mis métodos. Música 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 Gracias por ver el video.